Yo también puedo ayudar. Seguro que puedo ser de utilidad, estoy en buena forma. Sigue, ibas muy bien. Iremos a Bielorrusia, luego a Polonia y llegaremos a Suecia. Hola, Bielo, ¿qué tal? Mira, Vashka, nunca había visto un alce. Pero si llevas aquí seis meses. Trescientos dólares. Vosotros mismos tenéis hijos. ¿Qué padre le haría algo así a su propio hijo? Mueve las piernas. Hola, Laura. Con nosotros estarás bien. Ya lo verás. Toma. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Deténgase ahí! ¡No, no, no! ¡Quietos, quietos! Llevamos un camión con refugiados. Preparadlo todo. ¡Vamos! Si vas a colaborar, tienes que conocer las reglas. Damos comida, agua, medicinas. Pero nunca transportamos a nadie ni los guiamos hacia ningún lado. ¿Has visto algún animal en el bosque? Eh, jirafas. Me prestas tu coche. Me he quedado sin el mío. ¿Y si te pillan y os relacionan conmigo? No puedo comer, ni dormir, ni pensar. Señor, soy médico. Si no vienen a ayudarla, morirá. Mi marido es guardia fronterito y jamás haría algo así. Solo son armas de Lukashenko. Si dejamos que entren, vendrán más. ¡Adiós! ¿Dónde vais a llevarlos? No puedes prometerles esas cosas. Están solo unos kilómetros. Las manos. Deme las manos. Quítate la ropa. Vamos. ¿Qué te crees que hacemos ahí fuera? ¿Un caje de bodillos? No pienso volver a dejar a nadie en el bosque. ¡Manos arriba! No, por favor. ¡No se acerquen! ¡Quietos, quietos! ¡No basta! ¡Lo hemos conseguido! Adiós, chiquitina. Adiós, chiquitina.